Cuidame bien Cuidame bien de la hierba mansa Que de la brava me cuido yo Yo traigo muchas cositas buenas La hierba mora y el vacante Y el áramo que es la hierba brava Es la que el chivo no come ya Cuidame bien de la hierba mansa Que de la brava me cuido yo Cuidame bien de la hierba mansa Que de la brava me cuido yo Yo sé que tú nunca estás en contra De la guaracha y el guaguacó Pero a la hierba que tú le entras A esa sí que no le entro yo Cuidame bien de la hierba mansa Que de la brava me cuido yo Que de la brava me cuido yo A shimmerto el día de la hierba mansa Y el agua que la 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 Yo sé que te la me cuido yo Gracias por ver el video. 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 ¿Quién fue quemar tu aconsuelo? Yo no sé señor juez. Que de la brava me cuido yo. Recuerdo en una ocasión que yo te decía. Que de la brava me cuido yo. Que cuídame tú, que yo te cuidaré. Oye, lo mire. Que de la brava me cuido yo. Lo que quiero es que hagas como yo, caballero.